Con la participación de cuatro atletas, dos hembras e igual cantidad de varones, la provincia de Granma se ubicó cuarta en la gimnasia artística de las Copas Pioneros. Un resultado discreto con respecto a años anteriores en los que siempre estuvo en el podio de premiaciones. Pero de estos gimnastas resaltó el nombre de Abraham Fonseca Espinosa, un pequeño de ocho años que alcanzó siete medallas, de ellas cuatro de oro, una de plata y dos de bronce. Me siento muy feliz y orgulloso por haber alcanzado toda esta medalla en la competencia nacional. El desempeño en las Copas Pioneros de Abraham Fonseca le permitió obtener la medalla de oro como máximo acumulador, el mayor estímulo para un gimnasta que inicia su camino en las competencias a nivel nacional. Este vallamés que comenzó la práctica de esta disciplina deportiva a los cuatro años, se siente contento además por el apoyo que siempre recibió de su entrenador. Gracias a mi entrenamiento y a la preparación salí muy bien en la competencia. Para mí, súper que satisfecho con los resultados de mis atletas. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.